Tú tienes mi cariño, mas yo no tengo nada, por eso ahora llora mi alma Desde que yo te vi, estoy enamorada, por eso vivo desesperada Soy la que sufre por tu amor, la que piensa en ti mi amor Y quisiera convencerte Soy quien espera comprensión y te pide mi amor Que me enseñes a quererte Música Sería extraordinario hacer crecer la hierba de tu cariño que es como piedra Música Y descubrir de pronto la luz de las estrellas Y un cielo limpio sin nubes negras Música Y quisiera convencerte Música Soy quien espera comprensión y te pide mi amor Que me enseñes a quererte Música Soy la que sufre por tu amor, la que piensa en ti mi amor Soy la que sufre por tu amor, la que piensa en ti mi amor Soy la que sufre por tu amor, la que piensa en ti mi amor Soy la que sufre con tu amor, la que piensa en ti mi amor